30 segundos yo le daría la posibilidad a cada uno de los que nos han acompañado hoy empezamos con Buenaventura, David de la CTA para que vamos haciendo un acercamiento y un cierre ya de nuestro programa ya que el tiempo se nos fue Sí, yo lo voy a utilizar hoy en... estamos ante el 12 de octubre, ¿no? que también es una fecha histórica yo creo que fue el último grito de libertad de nuestro pueblo originario y a pesar de que hemos transcurrido 500 años, digamos, de sometimiento a nuestros hermanos y hoy continúan estas políticas así que me parece que la reflexión va a eso que debemos ser capaces de construir un movimiento nacional y popular que tenga que ver con todos los sectores sociales y que podamos cambiar en definitiva estas políticas Gracias Nora Jiménez Bueno, es decir que esto es un logro poder contarle a la gente que este juicio es un juicio ejemplar realmente lo que decía Fernando ha empezado en abril durante todos estos meses los acusados han podido ejercer su derecho a la defensa escuchar las acusaciones esto es recuperar la justicia en serio queda mucho para hacer sin duda ha sido... es un logro también que los juicios sean orales y públicos que todo el mundo pueda verlos a través de la televisión escucharlos a través de la radio que esto quede filmado, grabado es documentado para las generaciones que vienen y decirle a la gente que todavía en esta provincia de Salta donde se ha peleado muchísimo para llegar a este juicio al juicio de Palomita nos quedan 200 casos y hay mucho para hacer todavía tenemos más de 180 desaparecidos casos que no se han investigado y casos donde todavía no se ha hecho justicia y pedirle a los salteños que acompañen a las organizaciones de derechos humanos a las madres de Plaza de Mayo a las abuelas a la Fundación Ragone a todo lo que estamos trabajando por este acto de justicia para que nada quede impune en esta provincia para que realmente recuperemos la justicia excelente punto de vista Gladys tu punto de vista yo, escuchándolo, creo que vale la pena pensar que existen procesos de larga duración repetitivos, recurrentes respecto al exterminio y que se montan en una política que construye al otro interno como enemigo a veces como enemigo de la patria pero siempre con un estigma para producir esa exclusión ya sea de la exclusión de lo que es lo público o la exclusión porque se elimina el cuerpo nosotros cuando en este último tiempo repetidamente vamos y celebramos los juicios y la sentencia estamos renovando una vocación de elección de determinadas instituciones y que esas instituciones que son elegidas por nosotros por eso las usamos y las valoramos tienen que ser enseñadas aquí tiene que haber un proceso pedagógico de educación de lo que es la democracia no vale solamente con la participación Muchas gracias, claro Fernando decir que nosotros no tenemos ningún resentimiento que no es ninguna venganza lo que va a suceder mañana que al contrario hemos trabajado fuertemente por la justicia porque justamente queremos mirarnos a los ojos de vuelta mirarnos a la cara de vuelta y vivir todos juntos en una sociedad construyendo paz aún los familiares de los invitados creo que eso nada más Quique nada que uno está feliz de poder transitar este tiempo histórico político diría yo refundacional de la mejor Argentina de los mejores argentinos y que en el suceso de mañana en la posibilidad de acceder a la justicia de los hombres para honrar la memoria y castigar a los culpables porque en realidad los culpables merecen castigo merecen lo que la justicia determine culpables de esta derración de la muerte, desaparición y muerte de Ragone digo, no es más que es un ícono del complejo de justicia de la vida humana que también porque también hay injusticia en aquel que le falta un par de zapatos un pedazo de pan y el techo vamos a luego el camino bien, ahora Carlos Tales nuestro invitado también si, lo que quisiera la reflexión que quisiera trasladar es que lo transmitir es que hoy veremos con un gobierno que nos permite todo esto que si no tendríamos en este momento gente que maneja este país que esté muy preocupada porque estas cosas sucedan porque conozcamos nuestro pasado tratemos de no repetirlo de que se lleve justicia a toda esta gente no tenemos un gobierno preocupado y todo eso no lo hubiéramos logrado que es importante que desde desde Nación como se fue trasladando a las distintas provincias y hoy en Salta recién por primera vez como decía Nora se va a lograr llegar al epílogo de algo que se viene luchando hace 35 años por Dios 35 años buscando justicia es que hay 180 casos que todavía no se lograron creo que Salta la justicia de Salta tiene una deuda muy grande con su pueblo bien señoras y señores palabras y verdades de Canal 7 FM del Pueblo 100.1 Canal 21 ¿no?